Bueno, acabo de cruzar aquí el retén de San Roberto, acabando de cruzar, son las 2.47, bueno, me levanté menos de una hora, pero aquí Lolo cruzando hay otra fila, hay más fila, hay más fila, hay más fila, más filas y más filas, no sé qué ha pasado acá adelante, pero, pues así está la situación, y ahorita había un alcance aquí, un carril contrario, con Val Sur había un alcance ahí, un carrito, una camioneta, y había un alcance cortable, pesado, al carrito lo remangaron en eso, las portadas de la camioneta y el carrito, más que ya no alcancé a tomar la nota, el video, y pues ahora venimos aquí en otra vila, mi raza, que no se acaban las filas, y no se acaban las filas, así es que sobres, pendientes, arra.